Y hermanos y amigos, que el Dios de la gloria les bendiga grande y poderosamente. Quien les habla es vuestro hermano y amigo Mario A. Ramírez de la República de Honduras en Centroamérica. Agradezco profundamente a Dios, quien merece toda la gloria y honra por permitirme grabar este nuevo disco en el cual me complazco en declarar las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nací el 24 de septiembre de 1957. A la edad de siete años, mi padre murió. Mi madre, habiendo quedado embarazada y con seis niños pequeños, luchó más allá de sus fuerzas por darnos una buena educación. Mas todo fue inútil. Mis primeros cuatro hermanos mayores fueron los primeros en abandonar el hogar. Después, cuando yo ya contaba con diez años, decidí trabajar para ayudar a mi madre. A esa edad, el único trabajo que pude conseguir fue el de limpiar zapatos en el parque. En ese ambiente, fui haciéndome de malas costumbres. Empecé a ingerir bebidas alcohólicas y a fumar marihuana con mis compañeros. A veces, me quedaba durmiendo en las bancas del parque o en el corredor de alguna casa. Como me sentía solo, decidí formar parte de una pandilla que se había formado entre los mismos lustreros. Con ellos, me sentía seguro, pues el mal de uno era el del otro. Mis dos hermanas mayores se hicieron prostitutas y mi hermano Medor, drogadicto. Con el correr del tiempo, las cosas empeoraron en mi familia. Mis hermanos, con el afecto del alcohol y la droga, empezaron a golpear brutalmente a mi madre. Muchas veces, los vecinos tuvieron que llamar a la policía y estos tuvieron que echarnos a la cárcel por agresión a nuestra madre. No había paz en mi familia. Satanás se había apoderado de nuestro hogar. Cuando cumplí 18 años, ingresé al ejército para cumplir con mi servicio militar obligatorio de mi país. Aquí iniciaba una nueva etapa de mi vida. Aspiraba con llegar a ser un gran oficial. Sin embargo, en los primeros cuatro meses de mi reclutamiento, sufrí una fractura del cuello del fémur derecho. Fui tratado por un cirujano ortopédico y para hacerme un injerto en el cuello del fémur, me cortaron dos pulgadas de hueso de la misma pierna. Cuando me di cuenta que había quedado cojo y que para sostener mi pierna me habían puesto diez tornillos, solicité de inmediato mi baja del ejército. Y decepcionado al ver mi condición y la condición de mi familia, compré un lazo y me fui a una de las montañas más altas de mi país con el fin de ahorcarme y poner fin así a aquella miserable vida en que vivía. Yo no tenía paz en mi corazón. Mi vida era tan miserable que poco a poco fui criando en mí al verme en aquella situación tan horripilante, un odio espantoso contra mi propia vida. Pensé que la vida no tenía sentido y que Dios era el culpable de ello. Y estando ya en lo alto de la montaña y teniendo lista la soga para ahorcarme, empecé a maldecir a Dios. Yo gritaba como un loco y decía, Dios, tú eres un monstruo, tú tienes la culpa de mi desgracia, tú te complaces en ver a la gente sufrir. Y después de haber pasado toda aquella noche en agonía y maldiciendo a Dios, ya en la madrugada decidí ahorcarme de una vez por todas. Y cuando me puse el lazo al cuello, volví a levantar la vista al cielo y le dije a Dios. Si tú realmente eres Dios y en verdad amas a la humanidad, sálvame en esta hora de la muerte. Porque aquí, en lo alto de esta montaña y con esta soga puesta al cuello, no hay quien me salve. Aunque mi madre venga implorándome, más rápido salto de este árbol para quedar colgado en esta soga. Diciendo yo estas palabras y estando a punto de saltar del árbol para quedar colgado, cuando de pronto oí una voz que me decía, Mario, no lo hagas. Al oír aquella voz, pensé que me estaba volviendo loco. ¿Quién podía hablarme en lo alto de aquella montaña? Yo estaba solo, no había nadie más conmigo. Yo dije, me estoy volviendo loco, estoy oyendo voces. Y pensando en esto, volví a escuchar la voz que me dijo, Mario, a ti te digo, no lo hagas. Inmediatamente me quité el lazo del cuello, me bajé del árbol. Y con una paz inescrutable en mi corazón, llegué a mi casa. En ese mismo día, por la noche, caminando sin saber y meditando qué había acontecido conmigo en la montaña, de pronto, sin darme cuenta, llegué a una pequeña iglesia evangélica, donde un grupo de personas cantaban el corito que dice, Solo Dios hace al hombre feliz. Sin pensarlo dos veces, y para asombro de todos los que ahí estaban presentes, entré a la iglesia, y de rodillas en el altar, empecé a gritar, Dios, perdóname, yo soy el monstruo, perdóname, Señor, ten misericordia de mí. Y aquellos hermanos que estaban adorando a Dios, interrumpieron el canto, y junto con el pastor, todos empezaron a aclamar a Dios por mí, que Él tuviera misericordia de mi vida. Yo decía, Señor, ten misericordia de mí, perdona todos mis pecados, sé que te he ofendido, mi vida no sirve para nada, pero si en algo te puede servir, ahora mismo, yo te la entrego, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. En aquella misma noche, después de haber aceptado a Cristo como mi Salvador personal, llegué a mi casa, desperté a mi familia, eran como las dos de la mañana, le dije, mamá, hermanos, acabo de aceptar a Jesucristo, acabo de recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Mi madre llorando y mis dos hermanas prostitutas recibieron a Jesucristo en esa misma noche como su único y suficiente Salvador. La Biblia dice, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo recibí a Jesucristo y aquel gozo y aquella paz que yo anhelaba en mi corazón cuando recibí al Hijo de Dios, vino, aleluya, sea el nombre de Dios glorificado. Amigo, Dios te ama. Dios en este mismo momento quiere salvar tu alma. Si tú también te entregas a Él, no importa si tú eres un drogadicto, no importa si tú formas parte de una pandilla, pero Dios puede perdonar tus pecados. Dios puede lavarte en su sangre. No importa quién seas tú. Cuando yo estaba en mi delirios, cuando yo estaba drogado y en la decepción que tenía, cuando veía mi pierna, que una era más pequeña que la otra, yo no sentía paz. Quise quitarme la vida. Pensé que Dios era el culpable de ello. Pero cuando recibí a Jesucristo, me di cuenta de la verdad. Ahora, sirvo a Jesucristo con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Y este testimonio que estás oyendo, lo he dado en muchos países. Centenares de personas se han entregado a Jesucristo oyendo el mismo. Amigo, Dios quiere salvar tu alma también. En este mismo momento, entrega tu vida a Jesucristo. Las cosas viejas van a pasar. Y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Que Dios te bendiga grande y poderosamente.